Dos mujeres que han sido violentadas en su derecho como mujer, por ejemplo está la señora Flor López Moreno, quien fue trasladada del hospital de Sayacchi Petén por el señor ministro quien ordenó su traslado al hospital de San Francisco Petén. En el caso de la directora fue destituida también por una situación aislada, sin que se hayan habido argumentos legales para poder serle destituida del cargo. Nosotros como bancada líder estamos apoyando a la mujer, estamos apoyando a los trabajadores del estado para que no se violenten los derechos constitucionales que todo trabajador debe tener. Yo considero que si en algún momento hay un acto ilícito en contra de algún trabajador tiene que seguirse el debido proceso. En el caso del Ministerio de Salud Pública el ministerio está emplazado y si no hay una orden de juez competente para autorizar una destitución o un traslado no se puede dar porque a todas luces es un acto ilegal y quien acata una orden ilegal también tiene responsabilidad penal. En el caso del director de Sayacchi Petén por acatar una orden ilegal. Gracias. 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 Gracias.